¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver ecuaciones de valor absoluto. Veremos que hay distintos casos, cuando tenemos sólo un valor absoluto, cuando tenemos dos y luego cuando tenemos un valor absoluto dentro de otro valor absoluto. Vamos a ver que es muy facilito y muy sencillo que con la teoría que se explica al principio del vídeo seréis capaces de resolver cualquiera. ¡No me enrolla más y empezamos! Este primer ejemplo que tenemos es el clásico, el básico, en el que sólo tenemos un valor absoluto y tenemos que resolver la ecuación. Pero antes de ello quiero explicaros por qué cuando yo voy a realizar la resolución de este ejercicio voy a poner dos soluciones, dos posibles soluciones, ya lo veremos. Entonces, vamos a ver qué es un valor absoluto. Estoy convencido que a todos vosotros si yo os digo, oye, ¿cuánto vale el valor absoluto de 3? Todos me vais a decir 3. ¿Por qué? Porque el valor absoluto lo que hace es dejarlo todo siempre en positivo. Y el valor absoluto de menos 3 también me vais a decir que es 3. Fijaros lo que hemos hecho. Hemos cambiado el signo de lo que está dentro del valor absoluto. Por tanto, a la hora de resolver esta ecuación de valor absoluto vamos a tener que tener en cuenta dos posibles soluciones. Por un lado, cuando es positivo, ¿vale? Cuando es positivo se deja como está el que, lo que está en el valor absoluto. Vais a ver que hay profes también que lo explican que le ponen el menos luego. Vais a ver que luego hay otra manera de hacerlo. Pero yo quiero que os baséis en esta premisa que os hago yo. Lo que hacemos es cambiarle el signo. Entonces, si el valor absoluto es positivo, lo dejamos como está. Es decir, la primera solución es que esto de aquí sea la positiva. Lo vamos a marcar aquí como que es la positiva. Y fijaros, se nos ha quedado en una ecuación de primer grado. Muy facilita. 4x es igual a... Este menos 3 pasa sumando como más 3. 5 más 3 es 8. Y se nos queda que x es igual a 8. 8 partido de 4. Me ha quedado esto fatal. 8 partido de 4. Que es 2. Y ahora vamos con la negativa. Fijaros lo que he hecho, ¿eh? Le he cambiado el signo a lo de dentro del valor absoluto. Sería lo mismo que hacerle esto, ¿verdad? 4x menos 3 es igual a 5. Bien. Vais a encontrarlo y hay profes que os lo van a explicar como que lo que hacen es, bueno, dejo este en positivo y dejo este en negativo. Podéis hacerlo como queráis. Yo esta primera vez quería explicaros con este concepto para que luego elijáis cada uno de vosotros. Quizás es más fácil que le pongáis el menos al que tenéis a la derecha, ¿vale? Dejáis esto en positivo, como está tal cual, y lo igualáis a menos 5. ¿De acuerdo? Da lo mismo. Es como que este menos pasaría dividiendo. Es como un menos 1 que multiplica y pasaría dividiendo. Eso ya es a vuestra elección. Lo que pasa es que sí que quería que tuvierais claro la parte teórica, digamos, de este tipo de ejercicios. Una vez que hemos llegado aquí, pues lo voy a resolver por aquí, quizás que es lo más fácil, ¿vale? Lo que voy a hacer es pasarlo a, que esto es 4x, este menos 3 pasaría sumando, menos 5 más 3 se quedaría menos 2 y resolvemos. Y x es igual a menos 2 partido de 4, que esto es lo mismo que menos 1 medio. Y las dos soluciones de esta ecuación serían el 2 y el menos 1 medio. ¿Habéis visto qué fácil? Recordad esto de cambiar el signo, que es lo que hace el valor absoluto, ¿vale? Y elegid. Si hubiésemos hecho de esta manera, fijaros, voy a hacerlo para que lo veáis que da exactamente lo mismo. Esto se nos quedaría menos 4 más 3 es igual a más 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque este menos cambia el signo a todo. Entonces, si yo este de aquí, que está sumando, le paso restando, se me queda menos 4x es igual a 2, 5 menos 3 es 2, así que x es igual a 2 partido de menos 4, ya sabéis que no dejamos nunca un menos en el denominador, y x sería igual a menos 1 medio. Da igual como lo hagáis, que vais a llegar a la misma, elegid vosotros. Yo creo que vais a optar por cambiarle el signo al segundo, pero que sepáis que viene del fundamento teórico que os había explicado, ¿vale? Borro, y vamos con el segundo ejemplo. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. En esta ocasión, fijaros que tenemos dos valores absolutos, sin preocupación alguna. ¿Cuál es el primero que vamos a hacer? El primero que vamos a hacer siempre es el facilito, ¿vale? Que sería, voy a ponerlo así para que lo entendáis, los dos positivos, ¿vale? Esto es quizás lo más fácil, decir, bueno, Joan ha dicho antes que esto da lo mismo, o sea, que si la primera opción es que sean positivos, tiramos a por ella. Y se quedará como 3x menos 1 es igual a x más 6. Y resolvemos esta ecuación facilita. Entonces, esto pasará restando, se nos quedaría 3x menos x es igual a 6 más 1, ¿vale? Porque este pasará sumando. 3x menos x es 2x, 7, así que x es igual a 7 medios. Fijaros, fijaros qué va a pasar. Puede ser que las dos sean negativas, ¿vale? Si fueran las dos negativas, quiero que entendáis una cosa. Si son las dos negativas, yo es como que pongo un menos, menos 3x menos 1 y menos x más 6. Realmente, que las dos sean negativas es lo mismo que los dos sean positivos. Y os voy a explicar por qué. Porque tener un menos delante es lo mismo que multiplicar por menos 1, ¿verdad? Entonces, si este menos 1 pasa dividiendo, menos 1 entre menos 1 es 1. Entonces, se quedaría como este primer caso. De tal manera que lo de poner las dos negativas no me convence, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues poner una positiva y otra negativa, ¿vale? Tendríamos más y menos. Una la dejaríamos en positivo y otra la dejaríamos en negativo. Se parece bien, voy a poner aquí el menos. Y así es como tendríamos que terminar de resolverlo, ¿vale? Que ahora veremos qué pasa cuando pongamos menos y más, que ya vais a ver que es exactamente igual. Entonces, 3x menos 1 es igual a menos x menos 6. ¿Veis? Este pasa sumando 3x más x es igual a menos 6 más 1. 4x es igual a menos 5. Así que x es igual a menos 5 cuartos. Segunda solución. Quiero que veáis una cosa. Si en vez de poner más menos pongo menos más, para que veáis que ya no hay ninguna otra, es como que yo hubiese puesto menos 3x menos 1 es igual a x más 6. ¿Y qué más me da? Que este menos 1 pase dividiendo, entonces este se quedaría con un menos, ¿vale? Entonces, esta solución nos dará exactamente lo mismo que esta otra. Mirad, lo vamos a demostrar, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces, os quedará como menos 3x más 1 es igual a x más 6. Pasa restando. Menos 4x, este pasa restando, es igual a 6 menos 1 que es 5. Así que x es igual a menos 5 cuartos, ¿vale? Recordad que el menos nunca lo vamos a dejar en el denominador, por lo que lo pasamos siempre al numerador. Entonces, cuando tengamos dos valores absolutos, más más y más menos. Y con esto ya terminaríamos de resolverlas, ¿vale? Sin tener que usar el más, el menos, el menos y el más, ¿vale? Vamos a poner el último ejemplo. En este tercer ejemplo, fijaros, tenemos valor absoluto dentro de otro valor absoluto. Muy importante antes de empezar. Esto es lo más importante. Cuando tengamos este tipo de valor absoluto dentro de valor absoluto, al final del ejercicio tenemos que comprobar las soluciones en el original para ver que se cumple, ¿vale? Y ahí determinaremos cuáles son las soluciones válidas y cuáles son las que no, ¿vale? Lo hacemos al final. Ahora, lo primero que tengo que hacer siempre de dentro hacia afuera. Recordad que esto va a tener dos soluciones. Otro vamos a venir por aquí, ¿vale? Voy a poner una por aquí y otra por aquí. La primera de ellas, cuando esto sea positivo, dejo mi valor absoluto de fuera y esto lo voy a dejar que multiplica a x menos 3, ¿vale? Menos 4x igual a 4. Y la segunda es cuando esto de aquí sea negativo. Y voy a ponerlo 2 por menos x más 3, ¿vale? Menos x más 3 menos 4x igual a 4. Bueno, cuando os explica el principio del ejercicio y decir, yo prefiero que cambiéis lo de dentro, es precisamente pensando en este tipo de ejercicios. Porque si lo adoptáis ya como una rutina, aquí diríais, ¿vale? ¿Y a cuál le cambio? ¿A cuál no le cambio? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Por qué esto está fuera? Si hacéis así, no vais a fallar jamás. Vale, vamos a operar un poco lo que tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poquito más asequible en vez de trabajar y se me quedará 2x menos 6 menos 4x es igual a 4. Y aquí quedaría más o menos lo mismo. Se quedaría menos 2x más 6 menos x es igual a 4. Y ahora me voy a centrar en esta primera, ¿vale? En esta primera que tenemos aquí, me voy a definir aquí que tengo más espacio, se me quedará 2 menos 4x es menos 2x menos 6 en valor absoluto, ¿vale? Igual a 4. Y ahora aquí, igual que hemos hecho antes, las dos soluciones. Primera de ellas, ¿vale? Le sacamos por aquí la positiva. 2x menos 6 es igual a 4. Y luego tendríamos la negativa, ¿vale? Esa que dice que 2x más 6, ya le he cambiado el signo de golpe, ¿vale? Le cambio el signo a este y le cambio el signo a este, es igual a 4. Resolvemos. Menos 2x, 4 más 6 es 10. Y se me queda que x es igual a 10 partido de menos 2, o lo que es lo mismo, menos 5. Ya tendríamos nuestra primera posible solución. Y lo mismo haríamos aquí. Se me quedará que esto es 2x es igual a 4 menos 6, es menos 2. Así que x es igual a menos 1, ¿vale? Ya tenemos nuestras dos primeras posibles soluciones. Vamos con la segunda, la tenemos aquí, ¿vale? La voy a copiar aquí. Menos 2, menos 4, menos 6x. Menos 6x más 6 en valor absoluto es igual a 4. Igual que antes, hacemos las dos posibles soluciones. La positiva y la negativa. Positiva, lo dejamos como está. Menos 6x más 6 es igual a 4. Dejo esta donde está. Menos 6x pasa restando, ¿vale? Este pasa restando. 4 menos 6, menos 2. Así que x es igual, menos entre menos es más. 2 sextos, que es lo mismo que 1 tercio. Primera posible solución de la segunda tanda. Y lo mismo con las negativas. Entonces esto se nos quedará como 6x menos 6 es igual a 4, ¿vale? Cambio el signo directamente. Esta sería la de más y esta será la de menos. Lo mismo que antes, ¿vale? En el mismo orden. Y se me quedará 6x, se queda como 4 más 6, 10, ¿vale? Este pasa sumando. x es igual a 10 partido de 6, pasa dividiendo. Y esto es 5 tercios. Ha llegado el momento de comprobar, ¿vale? Esas serían las posibles soluciones. Y vamos a ver cuál es válida y cuál es no. Entonces, menos 5. Y nos venimos a esta, ¿vale? Recordad que a la hora de comprobar nos subimos a la original, ¿vale? Menos 5. Menos 5 menos 3 es menos 8. Menos 8 en valor absoluto es 8. 8 por 2, 16, ¿vale? Voy a ir apuntándolo por aquí aunque lo vaya a borrar. Se me queda menos 5 menos 4 por menos 5 es más 20. Más 20, pues vaya, 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 vaya. 16 más 20 no nos queda 4, ¿vale? Voy a repasar. Menos 5 menos 3 es menos 8. Valor absoluto de menos 8 es 8 por 2. 16, 16 más 20, correcto. No, esta no sería solución, ¿vale? Esta no. Vamos con la siguiente, la del menos 1. Borramos aquí y comprobamos. Menos 1. Menos 1 menos 3 es menos 4. Valor absoluto de menos 4, 4. 4 por 2, 8. Menos 1 por menos 4 es más 4. Vaya, pues en este caso 4 y 8 es 12. Tampoco es 4 el valor absoluto. Así que esta tampoco puede ser que no tengamos ninguna solución, ¿vale? Vamos a ver qué pasaría con el 1 tercio. Vamos a por ella. En el caso de 1 tercio, voy a tirar de calculadora, 1 tercio es positiva. 1 tercio menos 3, vamos a ver, 1 tercio menos 3 menos 8 tercios. Que si hacemos el valor absoluto es 8 tercios. Lo multiplicamos por 2. Se nos quedaría 16 tercios. Menos 4 por 1 tercio, ¿cuánto se queda esto? 4. En este caso, valor absoluto de 4 es 4. Fijaros, 1 tercio sí lo es. Quizás alguno estaba pensando, guay, está seguro que no son soluciones porque llevan fracciones. A veces nos sorprenden las fracciones. Vamos con el 5 tercios. 5 tercios menos 3, vamos a ver, 5 tercios menos 3 es menos 4 tercios, que en valor absoluto es 4 tercios, por 2 menos 4 por 5 tercios, que se me queda menos 4. Valor absoluto de menos 4 se quedaría 4. De tal manera, fijaros lo importante que es comprobar la solución, porque a lo mejor estáis en el examen y decís, bueno, las soluciones son menos 5 menos 1, 1 tercio menos 5 tercios. No, ¿vale? Es muy importante que comprobemos las soluciones al final, porque estas han surgido que no eran solución de nuestra inequación original, ¿vale? Así que las soluciones serían 1 tercio y 5 tercios. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido ayudar. Os dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que os va a ser el vídeo de ayuda. Suscríbete al canal y dale like al vídeo en caso de que no lo hayáis hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.